¿Cómo se incorpora a la flota municipal un hidroelevador? Exactamente, el día viernes ya teníamos la buena noticia de que había llegado el nuevo hidroelevador. La verdad que nos hacía falta incrementar la infraestructura para las áreas de alumbrado y de parques y paseos. Este en específico va a ir al área de alumbrado público. Es un camión Ford 4000, una unidad robusta con un hidroelevador de 15 metros. Los que teníamos eran de 13, pero nos teníamos eventualidades que nosotros teníamos que solicitarle a veces EPEC para luminarias puntuales que no las podíamos hacer nosotros, así que consideramos que era oportuno tener nosotros uno de 15 metros como este. Bueno, el camión ya lo habíamos adquirido con anterioridad, pero no habíamos podido completar la compra del hidroelevador. La inversión que hay aquí es aproximadamente los 2 millones de pesos con fondos propios. Y bueno, estamos habidos de usarlos, así que calculo que terminará esta nota y ya tiene tareas pendientes. Nosotros teníamos muchos desafíos en el área de alumbrado público, que nos absorbían mucho los camiones. Entonces también nos demoramos en la parte de la reducción de podas en altura. Entonces con esto consideramos que ya el área de parques y paseos va a poder ser independiente teniendo un camión para el sol. Y el alumbrado público va a contar con dos camiones Ford 4000. ¿Muchos reclamos de este tipo? Sí, en realidad, claro, cuando cumplíamos con la demanda del alumbrado público, teníamos insatisfecha el área de parques y paseos. Entonces, bueno, como ustedes saben, cuando llegó la luminaria LED y se hicieron las avenidas principales con la colocación de la nueva luminaria, la nueva tecnología, se absorbieron prácticamente los dos camiones abocados a las avenidas principales y lo que hacía que sí tuvimos una demora en parques y paseos, así que consideramos que con esto vamos a poder estar a la altura de las circunstancias. ¿Van a seguir incorporando unidades? Por el momento sería ideal, pero bueno, por el momento consideramos que con esto vamos a estar bien. Tenemos muchas áreas en las cuales ir poniéndole a todos un poco, pero obviamente la ciudad ha crecido muchísimo y siempre la infraestructura a veces es escasa, pero obviamente uno va comprando a medida que va pudiendo.